Yo que me fui, mi pasión era corta de oliva. Escuchame, escuchame, pará que te voy a hacer, ahora que te... Te van a caer, te van a caer, te van a pedir perdón. Las escuchas que comprometen a quien hasta hoy era jefe de policía de la provincia, Hugo Toñoli. Nos enterábamos esta mañana a partir de una publicación amplia del diario Página 12 de las escuchas que comprometen a quien era el titular hasta hoy de la jefatura máxima de policía de la provincia. Escuchas que hablan de vínculos con el narcotráfico y con la trata de personas. En esta edición de Telefe Noticias, la noticia que provoca escándalo, no solamente social, sino también en las máximas esferas del gobierno provincial. Se fue Toñoli hasta mañana atrás estas graves denuncias. En esta edición alguna de las escuchas que surgen de la policía aeroportuaria que lleva adelante investigaciones del narcotráfico en la provincia de Santa Fe y que ven contactos de este hombre con el narcotráfico, con la trata de personas en la provincia de Santa Fe. El máximo responsable de la policía provincial, Bonfatti, está reunido en Rosario con sus ministros por este tema. Estas escuchas, algunas que vamos a compartir, Sonia, con nuestra audiencia, surgen desde Buenos Aires, de la misma investigación. Las escuchas que hoy vamos a compartir no hablan claramente del vínculo de Toñoli con esto que decíamos, son otras las escuchas, pero sí vamos a ver el grado de impunidad de bandas del narcotráfico a la hora de negociar con algunos sectores policiales en nuestra provincia. Muy grave. Así es. Vamos a estar dando todos los detalles acerca de estas escuchas telefónicas entonces que ligan de alguna forma el jefe de la policía, pero también otros contactos de la policía de la ciudad de Rosario. Exactamente, bandas del narcotráfico y bandas policiales vinculados con el tráfico de drogas, los que ya venimos indicando, lo que muchos vecinos están denunciando hace tiempo en los barrios y por eso llama la atención que muchas veces no hay respuestas. Tenemos la palabra del ministro de Seguridad y del propio ex jefe de policía involucrado en estos casos, en minutos. Bueno, vamos a comenzar con las noticias, tiene que ver con un tema serio porque la investigación que surge hoy del diario Página 12 a nivel nacional, una investigación del periodista Raúl Cosman, muy interesante, la verdad que si lo pueden leer es muy interesante porque allí está bastante desarrollado todo este tema. La investigación que surge de la policía aeroportuaria a nivel nacional pega directamente en lo máximo de la policía de la provincia de Santa Fe. En el titular de la jefatura de policía de Santa Fe, el comisario Hugo Toñoli, que hoy mismo cuando se conoce este artículo, presentó su renuncia. Y hay vínculos, contactos telefónicos y otras pruebas que demostrarían que el propio Toñoli tiene vínculos con el narcotráfico para favorecer algunas bandas y tiene vínculos con la trata de personas. Otro hecho muy grave, dos delitos muy graves que vincula esta investigación al propio Toñoli a partir de escuchas telefónicas, sobre todo. Escuchas telefónicas a partir de esta investigación en donde surgen a partir de esta investigación de una red de trata de mujeres. En una mayor... En una escucha telefónica, el dueño de un prostíbulo le pregunta a un comisario mayor la forma de arreglar para vender cocaína mediante un mensaje de texto. El comisario mayor, Oscar Ledesma, respondió que debía pagar 30.000 pesos por mes directos con Toñoli. Escuchas telefónicas, ¿eh? En el expediente, del cual habla Página 12, hay además otra prueba de máxima importancia. Un jefe narco que estaba siendo investigado recibió la información de que lo estaban siguiendo autos desconocidos. El sospechoso logra escapar. Luego se supo que alguien había consultado en el registro de la propiedad de automotor por las patentes de los vehículos que seguían a este narco y le informaron que pertenecen a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa consulta que requiere un código y una clave de personal para ingresar en el registro fue hecha, según cuenta en el expediente, a las 18.08 del 25 de noviembre de 2011 por el propio comisario Hugo Toñoli. Por ahora ni su detención ni los allanamientos se han concretado. La Policía Aeroportuaria pide la detención de Toñoli a la fiscal del caso, que todavía no ha respondido sobre ese pedido. Pero habla de la contundencia que tendría la Policía Aeroportuaria a la hora de presentar pruebas que involucran directamente al máximo exponente de la Policía de la provincia en vínculos con el narcotráfico y la trata de personas. Hoy se ha defendido el propio Toñoli después de renunciar. Ya lo vamos a escuchar. Tenemos su palabra en esta edición de Telefe Noticias. Sorprendido dijo al Ministro de Seguridad encontrarse con esta publicación del diario Página 12 esta mañana temprano. Lo vamos a escuchar al Ministro de Seguridad quien rápidamente le aceptó la renuncia a Toñoli esta mañana vía telefónica. El Ministro de Seguridad está en Rosario. Toñoli estaba en Santa Fe vía telefónica. ¿Cuánto hace que venimos hablando de esto, no? En estas ediciones. La gente que nos llama y que dicen y saben el movimiento en los barrios cómo van los patrulleros, móviles policiales con absoluta impunidad cómo van autos de alta gama en esos lugares a buscar droga a comercializar. Hay que hablar claramente hay que dejar de ser hipócritas sobre un tema que todos conocemos. Y en esta investigación del diario Página 12 que surge de la Policía Aeroportuaria que ha realizado investigaciones ya ha comenzado a hacer hace tiempo investigaciones en distintas provincias sobre el movimiento, sobre todo el narcotráfico. En estas investigaciones se hablan de las bandas del narcotráfico en Rosario sobre todo en el sur de la provincia pero también de bandas policiales vinculadas con el narcotráfico que se disputan los territorios para lograr abrir kioscos de drogas. De allí entonces ¿por qué esto que estaban padeciendo los rosarinos últimamente de que uno va por la calle y tirotean como si nada desde una moto desde un auto a personas que aparecen muertas después? Y el origen principal de toda esta movida en los últimos tiempos tiene que ver con lo que pasó el primero de enero de este año con la muerte de los tres chicos en Villa Moreno cuando buscaban bandas a narcotráficos y se confundieron y mataron a estos chicos que no tenían nada que ver con los hechos y a partir de allí toda esta movida de venganzas sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe esto pega al máximo exponente de la policía de la provincia hay escuchas telefónicas decíamos de la sección aeroportuaria de la policía aeroportuaria a nivel nacional hay escuchas que involucran al propio Toñoli con esta investigación nosotros vamos a escuchar un líder del tráfico de drogas aquí en Rosario les voy a dar el nombre Ignacio Actis Caporales alias Ojito muy pesado que viene zafando en distintos operativos está profugo ahora y que maneja mucho este tema del narcotráfico se lo va a escuchar a este Ojito con otra persona vinculada con el tráfico de drogas esta otra persona habría escrachado el lugar donde Ojito tiene su aguante se habría hecho un operativo de la policía llamativo en ese lugar se habrían llevado drogas y dinero y después fue la banda de Ojito a buscar a este que lo mandó al frente le pegaron una golpiza feroz y vamos a escuchar cuando vía telefónica esta persona que es escruchante de Ojito habla con Ojito vía telefónica para pedirle perdón una de las escuchas telefónicas de la policía aeroportuaria hermano ¿me escuchás ahí? te escucho que me voy a poner tu pasión era corta de doble escuchame para que te diga te van a pedir perdón mirá que no sabe quién son nada te voy a decir perdón para no le hables más es que te van a dar por teléfono abrí la puerta abrí la puerta abrí la puerta abrí la puerta bolito no se habla afuera ah no se puede dale para pedile perdón pedile que pedile perdón pedile perdón 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 ay Gil de mierda vos nos vas a mandar en cana todo gato es una parte de las comunicaciones telefónicas si bien no se lo nombra Toñoli esta no es una comunicación en donde se le vincula a Toñoli con estos casos pero habla de la impunidad de estos sectores a la hora de ser investigados allí veíamos el contacto de este ojito que es muy pesado en el narcotráfico de aquí de nuestra zona que está prófugo con el pelado que es la persona que da los datos de que disculpen la extensión pero la verdad que es muy delicado todo el tema de la investigación y quiero ser bastante preciso este es el pelado el que da los datos de que en la cueva de ojito había dinero y y droga allí llega la policía hace un allanamiento medio disfrazado y después la policía un sector de la policía no todos el que va a buscar al pelado para entregárselo a la banda de ojito por haber botoneado en abril de este año altos oficiales de la policía santafesina esto leo del texto de página 12 se enteraron de la existencia de la cueva un departamento de ojito en rosario allí habría dinero proveniente de la droga y además una cantidad importante de cocaína sin embargo la información no derivó en un allanamiento sino en un asalto al departamento las escuchas demuestran que los policías se llevaron el dinero y la cocaína pero no mediante un procedimiento sino como consecuencia de un robo ojito sospechó en ese momento que quien había vendido el dato era un individuo identificado como leandro o el pelado que es el que después agarra la banda de ojito y le pega esta golpiza y después lo pone en escucha con ojito para que le pida perdón está más o menos vamos a escuchar otra comunicación de esta investigación es muy cortita pero habla la comunicación tiene como destinatario a un policía el que origina la comunicación es otro policía es decir un diálogo entre dos policías que intentan zafar de un operativo policial a ojito que lo perseguía la policía que logra escapar misteriosamente detiene a dos cómplices de ojito y un Audi que sería propiedad de este ojito entonces después ojito se encargó de tratar de limpiar todo este operativo e incluso rescatar su vehículo este diálogo se daba entre dos policías es muy cortito si no recién me llamó el pibe me dijo que lo que hay ahí en judicial es la la cedula verde y la llave del auto dice porque él necesita la llave de la casa del hermano que no se que que el hermano le pide la llave esta también está en el auto o que pasó está en la comisaría en una bolsa de nylon abajo de la de la de la de la de la como se llama del escritorio el oficial de se fija ahí abajo decirle que ahí está otra de las escuchas reiteramos hay otras en donde se lo nombra ya Toñoli en casos del narcotráfico para tratar de favorecer algunas bandas y otra escucha que lo vincula Toñoli con la trata de blancas un lugar donde hay trata de blancas en la provincia de Santa Fe el dueño de ese comercio intenta que se lo libere para vender cocaína también allí y dice un jefe policial le dice para hacer eso tenés que llamar directamente y arreglar con Toñoli 30 mil pesos por mes vamos a escucharlo a Toñoli que hoy después de esta investigación presentó su renuncio no queda otra dice después de alejarse de su cargo como jefe de policía de la provincia recordemos que antes fue jefe de drogas en la provincia de Santa Fe dice que le han hecho una camita a ver bueno con motivo de la aparición periodística del diario Página 12 en una hora temprana de la mañana me puse hablé con mis superiores poniéndome a disposición de ellos también llamé y me puse en contacto con el señor juez federal número 4 terminiente en la causa del doctor Marcelo Bailaque a quien consulté si existía algún tipo de detención sobre mi persona para ponerme a disposición de la justicia el mismo manifestó que no hay nada en contra de mi persona no hay ningún pedido no hay ninguna orden de detención que con relación a lo que se publica en el diario en el mismo dice que a mi se me asignó una clave y que yo habría consultado yo clave no tuve asignada en ningún momento del registro del automotor eso que quede bien en claro yo como director de droga y hoy actualmente jefe de policía lo único que hago es solicitar se le asigne a un empleado que va nombre y apellido y número de documento una clave para poder consultar en la base de datos del registro del automotor y esa clave cuando viene se le entregan sobre cerrado al empleado y el empleado es responsable yo nunca tuve asignada ningún tipo de clave ahora se habla también de mensajes de textos con integrantes de una banda de narcotraficantes con clave policial también habla de una persona de un comisario mayor con el cual no tengo ningún tipo de vinculación yo siempre he mantenido mi número de celular el cual lo tengo desde que asumí en droga eso es público y notorio por lo cual pongo a mi disposición el celular a los fines de que se realicen toda la investigación es pertinente a través de los listados sábana para comprobar alguna vinculación o a través de filmaciones que haya donde he tenido contacto con la persona que se menciona en el diario ¿usted lo conoce Ignacio Caporales alias Ojito? no, no lo conozco ¿les llenaron su casa o su despacho como decía en el diario? nada que ver no, en ningún momento dado que como vuelvo a repetir hoy hablé con el juez federal el doctor Bailaki me dijo que no existía ninguna orden al respecto ¿el despacho de jefatura fue allanado? no señor en ningún momento le vuelvo a repetir el juez dijo que no existe orden al respecto ¿por qué no se aceptó su renuncia? no, he hablado con mis superiores poniéndome de disposición dado que no quiero ser un estorbo ni para la investigación ni un estorbo para el gobierno provincial bueno, sobre este caso bueno, sobre este caso porque ahí los periodistas preguntaban de allanamientos la fiscal que interviene en el caso Liliana Betiolo pidió órdenes de allanamiento al juez federal Marcelo Bailaki que no las otorgó eso dice la crónica de Página 12 nos remitimos al origen de todo este escándalo que es la publicación de hoy del diario Página 12 a nivel nacional a partir de los informes de la policía aeroportuaria que ha llevado adelante esta investigación y que pidió a la fiscal la detención del propio Toñoli y estos allanamientos que no se han concretado bueno hay más novedades en gobernación vamos a ir ya mismo porque les decíamos el gobernador de la provincia tendría previsto ir hoy a una función de la sinfónica en el Teatro del Círculo ahora al mediodía por supuesto por lo menos por lo que entendemos lo ha suspendido porque se reunió hasta ahora con el ministro de gobierno de la provincia Rubén Galassi y el ministro de seguridad Gaby cuando quieras estamos ahí para que nos informes que ha pasado de una reunión que tenemos entendido a determinados instantes si Ariel estamos trabajando en la sede de la casa de gobierno donde hace minutos nada más ingresó el ministro de seguridad a esta sala que está contigo a nosotros detrás de esta puerta en realidad se está discutiendo podemos decir 10 minutos aproximadamente con el propio gobernador de la provincia quien va a ser la figura que reemplace a Hugo Toñoli cuáles son las situaciones que están analizando en este momento varias por un lado la provincia cree que esto tiene que ver con un trasfondo político en qué sentido o al menos cómo interpretan esto por el hecho de que la investigación que señala el diario que recién señalamos página 12 tiene que ver con un trabajo que se realizó el año pasado y que incluso culminó la investigación el 25 de noviembre del año 2011 es por ello que el análisis que hacen es que se da a conocer un año después esta situación porque quizás no se pudieron comprobar muchos de los hechos que se están señalando en esta nota en esta nota periodística creen que quizás no pudieron caer sobre la figura de Hugo Toñoli a pesar de las escuchas y que por eso el juez Baila que no informó en su momento que se había realizado esta investigación y que incluso figuraba el nombre entonces del jefe de policía esta es una de las cuestiones muy importantes que están considerando un valor muy importante si aquí hay un trasfondo político también tiene que haber una respuesta política fuerte e inmediata esto es lo que cree la provincia y sobre esto están analizando algunos nombres para reemplazar en general podemos hablar de cinco nombres por un lado el jefe de la unidad regional número uno por otro lado el jefe de la unidad regional número dos nos referimos a Walter Miranda por otra parte el jefe de la unidad regional número 15 o hasta el de la unidad regional número 8 y no se descarta por ejemplo la figura del actual jefe de orden público Daniel Corbellini aunque según nos han dicho extraoficialmente esta figura estaría un tanto descartada porque querrían que algunas personas que acaban de asumir en sus cargos como en el caso de Corbellini asumió hace nada más ni nada menos que un mes atrás se los deje trabajar y es por eso que no sería una de las figuras que en este momento se están nombrando pero entre esos cinco nombres estaría el próximo reemplazante de Hugo Toñoli información que tenemos en estas horas por aquí es que Cristian Sola también presentó su renuncia y lo habría hecho no por vincularse justamente con este caso que lo involucra a Hugo Toñoli sino más bien para darle libertad al gobierno a que tome decisiones el nombre de él también se está jugando en la jornada de hoy a tener en cuenta las figuras a reemplazar entonces tanto el jefe como el subjefe tienen que ser uno de Santa Fe y uno de Rosario al menos para evitar luego cuestiones internas a la policía y en este sentido también se quiere dar una señal importante hoy se define quiénes van a ser entonces los reemplazantes de estas dos figuras tanto la de Toñoli como la de Cristian Sola y no se descarta por supuesto que Sola sea obviamente el próximo jefe de la fuerza decimos de nuevo se quiere dar además de una respuesta que tiene que ver con lo policial también una respuesta política muy importante bueno Gabriela vamos a volver en minutos a ver qué deriva de esta reunión que sigue allí en la sede de gobernación aquí en Rosario a ver qué surge si hay alguna novedad o alguna posición del gobierno de la provincia del gobernador que está allí encabezando la reunión a la hora de hacer declaraciones y decidir nuevos nombres vamos a escucharlo al ministro de seguridad Raúl Lamberto esta mañana temprano cuando recién lo ha llamado a Toñoli para presentarle la renuncia claramente esta mañana nos comunicamos con el jefe de policía Hugo Toñoli que está mencionado en las noticias que bueno que se ponga a disposición de la justicia que es todo necesario que claramente se determinen responsabilidades se deslinde responsabilidades también y por supuesto que se colabore en la justicia para que esto se esclarezca ¿Usted le ha aceptado Lamberto la renuncia al comisario Toñoli? Sí, me acabo de comunicar con él le he planteado que por la institución y por él mismo debía renunciar me dijo que ella había tomado esa decisión así que bueno en las próximas horas discutiremos en el marco del gobierno el reemplazo pero claramente nosotros volvemos a dar una señal de que en el marco de la policía se tiene que actuar correctamente y vamos a apoyar a los policías que actúen correctamente y por supuesto quienes no lo hacen nosotros tomaremos las medidas que correspondan ¿La Mer tuvo alguna vez alguna sospecha de parte del Ministerio de Seguridad del que usted está a cargo alguna sospecha relacionada a Hugo Toñoli? Mire usted sabe que la policía siempre es compleja las áreas de drogas son complejas el jefe Hugo Toñoli estuvo a cargo de drogas en su momento se reemplazó pasando a ser jefe de policía lo que nosotros estamos en condiciones de decir que las investigaciones en este caso provienen de la justicia nosotros intentamos tener información a través de asuntos internos evidentemente se manejó el tema en el marco de los expedientes con muchísima reserva pero al margen del conocimiento no de la causa nosotros siempre vamos a estar a disposición de los jueces para que se investiguen los hechos Lamberto ¿tiene conocimiento si se ha engrosado el patrimonio de Hugo Toñoli en este último tiempo? Mire no, no lo tengo y de hecho en general las referencias que tengo son diferentes cuando dice diferentes ¿a qué se refiere? que no tiene antecedentes de investigaciones de una persona que vive le diría prudentemente bueno, por supuesto que vamos a seguir ampliando con todos los detalles sobre este tema que tiene que ver con una investigación que salió a la luz en el día de hoy a través del diario Página 12 y que también muestra investigaciones de la policía aeronáutica argentina con relación al narcotráfico en la ciudad de Rosario pero puntualmente ahora tenemos que hablar de otro tipo de allanamientos que se hicieron también en la mañana de hoy fueron 16 en total el jefe de orden público da cuenta de estos mismos no están ligados directamente al narcotráfico sino con homicidios que ocurrieron en el barrio La Tablada 16 allanamientos en dos horas el mega operativo reunió una treintena de efectivos en el barrio La Tablada culminó en Ayacucho y 4300 con detenciones en una vivienda cubierta de pintadas rojinegras todas se desarrollaron en un perímetro del barrio La Tablada en relación con varios delitos entre ellos un crimen que tuvo como escenario calle Sánchez de Thompson Hipócrates el día lunes a la primera hora de la madrugada como resultado de los allanamientos hay tres armas de fuego secuestradas y elementos unas manoplas que fueron utilizadas en un robo calificado con privación legítima de la libertad donde habían golpeado una persona y esta la había mencionado que las tenía una persona que está imputada y bueno fueron allá en un domicilio acá dentro de la Villa Emergencia Los cuatro detenidos estarían vinculados al asesinato de un joven en el barrio Fonadi de Lola Mora e Hipócrates según los vecinos los mismos no son de La Tablada pasan y tiran no saben quién son no saben quién son de dónde vienen cómo son no sabemos nada no sabemos no sabemos quién son pero bueno se vive así en todos lados en parte del mundo creo que se vive así en la Argentina hasta así uno sabe está peor que esto así que vemos porque vemos la televisión vemos que está todo peor así que son todos chicos trabajantes acá son laburantes lo que pasa que se arruinan siempre porque hablan de la Villa y hablan de la Villa pero la Villa es que le da fruto casi a los negocios de todo alrededor porque todo trabaja y cuando buscan sustancias saben que tienen que buscar en un lugar donde está la plata acá somos todos pobres yo vivo de las flores otro vive de la bañinería otro pintor chiesista trabaja en el... en total se diligenciaron 16 órdenes de allanamiento hay 4 personas detenidas y el secuestro de armas de fuego que les mencioné también hay munición de distintos calibres y están todas a disposición de ambos juzgados no tanto como instrucción novena como instrucción décima ¿Cómo continúa la investigación? restan por hacer unas tareas que se van a desarrollar en el día de hoy una cuestión de estrategia vamos a ver en qué momento se va a operar no tanto en el núcleo que hay en la zona tablada sino saliendo hacia otros sectores de zona sur ¿va a haber más allanamientos? sí, 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 va a haber algunos más ¿un nombre aproximado del mismo? no, 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 no tenemos que hablar nuevamente con el tribunal porque se han desprendido producto de la investigación que también estábamos haciendo acá ¿por respecto a los antecedentes de las personas detenidas? tienen antecedentes penales algunas de ellas ¿de qué tipo? por delito contra las personas y la propiedad hoy continuarán los allanamientos en la zona sur están previstos al menos otros cinco algunas de las escuchas telefónicas que hoy a partir del informe de Página 12 complican severamente a quien era hasta hoy el jefe de policía de la provincia de Santa Fe el máximo titular de la policía en la provincia de Santa Fe Hugo Toñoli que ya ha renunciado es una de las escuchas telefónicas que tiene como investigación la policía aeroportuaria ya lo vamos a hablar con Pablo Schellmann que nos va a acompañar en un anticipo de su programa aquí está con nosotros pero vamos a escuchar este momento en que Ojito apodado así un importante narcotraficante del sur de la provincia de aquí de Rosario que está prófugo que no está detenido Ojito habla con quien fue su escruchante en un operativo medio raro que hace la policía en la cueva de Ojito donde detecta dinero y droga quien le informa a la policía es este que va a hablar con Ojito pidiéndole perdón después de que la banda de Ojito lo detuvo Merced o vía operativo policial vamos a ver esta escucha hermano ¿me escuchás ahí? te escuchas escuchas llenar corta doble escucha me escuchas pará que te voy a hacer ahora que te te van a pedir perdón mirá que no sabe quién quién son nada aguantá que se te va a decir y pedir perdón pará shhh ey 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 no hables más es que está dando por teléfono abrí la puerta abrí la puerta no hables más abrí la puerta ah no hables más pará pedíle perdón pedíle que pedíle que pedíle perdón pedíle perdón perdóname perdóname ay gil de mierda vos nos va a mandar en cana todo gato hortiva vos sabés cómo va a terminar amigo está re loco rescatate gil hortiva a la con*** de tu madre no lamento mucho que se lamento mucho gil p*** nos querés mandar en cana todo gato que te pensás que no lamento bobo bobito qué te pensás gato está re loco amigo voy a terminar de mal voy a terminar de mal bueno ahí estaba yo le quiero dar paso a Pablo podemos ya porque así se hace mejor para la gente más interesante el diálogo una de las escuchas telefónicas Pablo cómo andás bien muy bien ahora vamos a escuchar otra entre dos policías si vos querés decir algo adelante no no que este material que ha judicializado en un expediente a instancia de una fiscal de la ciudad de Rosario la investigación de la policía de seguridad aeroportuaria la que en su momento condujo Marcelo Zahín el diputado que hace 15, 20 días un mes dos meses advertía sobre los vínculos del narcotráfico y la policía de la provincia de Santa Fe ese grupo de investigadores de policía de gente adiestrada es la que hace foco en la provincia de Santa Fe graba esto graba conversaciones entre comisarios entre policías y ese que efectivamente eleva sus investigaciones a una fiscal que es la que pide al juzgado federal que se allane la casa el despacho y se lo detenga a Hugo Tonioli que no se ha hecho eso que no se ha hecho y que el doctor Bailaque hoy a la mañana el juez federal de Rosario el número 4 explicaba que en su jugado no hay nada y voy a ser muy breve con esto después vamos a ampliarlo en su jugado no hay nada en su jugado es el 4 le está subrogando el juzgado del doctor Vera Barros el juez original natural de la causa es el doctor Vera Barros pero al no estar Vera Barros el subrogante la Bailaque la jueza perdón la fiscal que también es subrogante que es una secretaria que está de paso por esa fiscalía solicita este tipo de acciones y de procedimientos que no han sido respondidos por quien estaba a cargo del juzgado federal por eso no se hicieron los procedimientos pero los elementos son extremos duros Toñoli ha dicho y lo hemos visto aquí en el noticiero que esto es una cosa armada que no tiene nada que ver que es absolutamente inocente y que lo va a demostrar claro por el avance que teníamos desde gobernación con el móvil en el ámbito de la reunión que está llevando adelante el gobernador Galassi y el ministro de seguridad de Lamberto se habla como que esto estaría vinculado con una cuestión política bueno digo estamos enfocando bien el aspecto de lo que se va a declarar o seguimos equivocándonos acá hay dos cosas que hay que poner bien en claro la primera la decisión política de que haya un jefe o no haya un jefe de avanzar en tales o cuales políticas y demás o determinaciones depende del poder ejecutivo qué ha pasado aquí bueno se ha llegado a una instancia de una investigación en donde se compromete nada menos que al vértice de la fuerza de seguridad el jefe de la policía de la provincia Tognoli hoy temprano ya había hablado con Lamberto cuando yo lo entrevisté a Lamberto en la radio a las 7 en punto de la mañana Lamberto me dijo hace 10 minutos que hablé con Tognoli que se enteró por el diario igual que yo dice Lamberto lo cual también es para tenerlo presente es el ministro de seguridad no es el jefe del registro civil permite pensar que puede haber tensiones en la fuerza que puede haber discusiones por el manejo y la conducción que puede haber hasta incluso algunas rivalidades entre esta historia de norte y sur ahora uno puede hacer una interpretación diferente de los hechos uno puede hasta si se quiere mirarlo con alguna de indulgencia lo que no se puede negar son los hechos es decir acá hay datos concretos y fehacientes aportados por una fuerza de seguridad no es una investigación periodística de Raúl Colman Raúl Colman recibe ese material lo elabora lo chequea y lo publica ahora los que investigan son los oficiales y los expertos de la policía de seguridad aeroportuaria es la fuerza federal que está encargada de esto para evitar que haya estos desaguisados en distintas provincias del país donde las policías provinciales tienen algún grado de connivencia desde hace mucho tiempo con el narcotráfico entonces por ahí pensará el poder político de la provincia que se trata de una jugada porque Santa Fe es de otro color político y la policía responde al ministerio de jefatura de gabinete de Abel Medina y a Anilda Garré y a Cristina Kirchner la verdad que pueden pensar lo que quieran ahora lo que hay que establecer acá es si el jefe de la policía está vinculado o no con los narcotraficantes si la policía en vez de combatirlo los ayuda y si los 24 crímenes que se han producido desde el principio de año hasta acá en el ámbito de la ciudad de Rosario como consecuencia de lo que se debe llamar ajuste de cuenta y disputa territorial tiene o no tiene relación efectivamente con el hacer o no hacer por parte de la policía eso es lo importante eso es lo que hay que dilucidar Pablo vamos a escuchar otra de las escuchas cortitas entre dos policías que intentan salvar el auto que se había secuestrado de un operativo un Audi de este ojito Ignacio Actis Caporales ojito o Nacho 24 años que está muy metido con el narcotráfico y sus vínculos policiales el diálogo entre dos policías cuando intentan precisamente a pedido de ojito salvar un auto Audi de su propiedad que había sido secuestrado en una persecución con la policía chino recién me llamó el pibe me dijo que lo que hay ahí en judicial es la cédula verde y la llave del auto porque él necesita la llave de la casa del hermano que no sé qué que el hermano le pide la llave ¿están en el auto o qué pasó? está en la comisaría en una bolsa de nylon abajo de la de la de la de la como se llama del escritorio el oficial de se fija ahí abajo decirle que ahí está otra de las escuchas el diálogo entre dos policías que la gente aeroportuaria la policía aeroportuaria sabrá de quién se tratan por acá no se lo vincula todavía en estas escuchas a Toñoli hay una tercera escucha que ahí aparece un comisario al que supuestamente un narco de Villa Cañal le pregunta con quién hay que acordar para poder traficar el comisario mayor Oscar Ledesma participa de una charla con el dueño de un prostíbulo sí de trata de blanca y dice es esto hay que hablar con Toñoli son 30 mil pesos ahora Toñoli hace un rato en este programa dice que no sabe quién es ese policía que nunca habló con él que no tiene la más remota idea y que pone a su disposición de la justicia el celular que viene usando desde hace mucho tiempo porque esto se remonta prácticamente a un año todas las historias de las escuchas los procedimientos y las denuncias bueno y después está el llamado o la averiguación de Toñoli que habrá hecho al registro sí de la propiedad para ver quién es lo que lo estaban siguiendo los narcotraficantes que supuestamente le avisaron que era el auto de la PCA que estaban investigando ahora Toñoli también dice que no tiene clave que no hizo ningún tipo de operación de esa naturaleza ni mucho menos la fiscal no sostiene lo mismo pide que se avance en la investigación y lo que uno se pregunta es por qué los jueces no firman esto para investigarlo para dilucidar y para establecer niveles de responsabilidad Pablo cortito porque después vos los vas a ampliar en tu programa ¿qué pasa ahora en gobernación? están reunidos como bien dijiste vos el gobernador el jefe de gabinete el ministro de seguridad en la antesala está el comisario Cristian Sola que por una cuestión de subjefe sí de decoro diría yo incluso de digamos de buen gusto cuando el jefe renuncia el subjefe también renuncia lo que hay que ver es si le aceptan la renuncia a Sola porque tengo para mí que en el gabinete de Bonfatti hay intenciones de que Sola se quede en la fuerza y probablemente ascienda a jefe si así fuere el subjefe debería ser del norte y hay que ver cómo se reestructuran todas las unidades regionales yo calculo que en 20 minutos media hora vamos a tener alguna novedad gracias Pablo te seguimos en tu programa nos seguimos gracias hasta luego seguimos